Aunque muchas fueron las que lucieron bien en este famoso Mech Tour, María Sánchez fue la que sin duda alguna se llevó todos los reflectores. Aunque no fue la más voladora de esta gira, sí fue la que estuvo distribuyendo los balones, asistió, incluso también llegó a marcar algún gol contra el Chicago Red Stars. Me parece que dejó una gran sensación, por si alguno tenía duda de la calidad que tiene la número 7 de la selección, otra vez mostró ese gran nivel. Más que una jugadora yo creo que fueron varias, entre ellas Charlyn Corral, Diana Ordóñez, pero las que de verdad me impresionó la conexión con la que se manejaban en el campo fue Jacqueline Ovalle y María Sánchez. Las dos por ambos, costados por ambas bandas, hacen mucho daño al equipo rival. Entonces, sin duda alguna, para mí ellas fueron las favoritas de este Mech Tour. Por ejemplo, María Sánchez, en que bueno, es ya costumbre verla ella jugando bien en el tri, pero sobre todo Diana Ordóñez. La delantera había tenido los últimos partidos de la etapa anterior muy flojos y quedando de ver, y ahora se lució jugando y haciendo jugar. Cada día convence más el planteamiento de Pedro López. En los primeros partidos que había dirigido se notaba que todavía no entendían la idea del técnico español, pero justamente en este último partido contra el Houston Dash es cuando se nota más la mano de Pedro López, con la presión alta, con las transiciones rápidas, como no se atoraban en un cuadrito, siempre sabían salir de la presión del equipo rival. Y sí, me parece que cada vez convence más esta idea. Hasta el momento, Pedro López ha cumplido lo que prometió a su llegada, ya que él dijo que buscaba un equipo vertical y que siempre peleara el balón, y fue lo que nos mostró la selección en estos dos partidos. Sin duda alguna, yo creo que sí convenció con el planteamiento que puso. Sin embargo, hay jugadoras que todavía pueden estar convocadas, como lo es Stephanie Mayor, Kathy Martínez, y también la misma Rebeca Bernal, que son unas jugadoras líderes en el campo. Claro que convenció, porque a pesar de que jugó contra las futbolistas suplentes, tanto del Chicago como del Houston Dash, esto no le importó y el planteamiento fue ofensivo, agresivo. Eso es lo que queremos ver en México para los futuros partidos. ¡Gracias!